Hola, hoy quiero hablarte acerca del desarrollo instruccional y la importancia que eso tiene en la enseñanza en línea. El desarrollo instruccional es la toma de decisión sobre la selección de contenidos para la enseñanza, de los objetivos, de la metodología, del tipo de evaluación que se va a realizar, todo aplicado a las necesidades del estudiante. Tiene varias etapas el desarrollo instruccional y cada una de ellas son importantes. Por ejemplo, el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y evaluación son claves para que el diseño instruccional sea efectivo. Hay varios diseños instruccionales, pero el más común es el ADDIE o A-D-D-I-E. ¿Por qué? Porque este se centra en las fases del análisis, del diseño, del desarrollo, implementación y de la evaluación. Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y cada una de estas fases o cada una de estas áreas se intercambian porque uno puede analizar, puede retroalimentar la anterior o la siguiente, dependiendo del caso, para que cada vez sea mejor el contenido y la manera de comprenderlo. Las fases o el desarrollo instruccional es tan importante porque nos da como un mapa, nos da una línea a seguir, nos dice hacia dónde queremos ir respecto a la educación en línea que estamos proveyendo. Por eso creo yo que es importante que para toda educación en línea el desarrollo instruccional es valiosísimo, indispensable para lograr garantizar la educación o la información o el aprendizaje correcto. ¿Qué podemos hacer para garantizar que los estudiantes están aprendiendo de la manera adecuada o el contenido correcto? El diseño instruccional nos va a dar la guía. Es un mapa. Como un mapa al tesoro que nos dice a dónde ir, el diseño instruccional es eso. Porque nos marca el rumbo a seguir, nos da una estructura, tiene ventajas y dificultades, pero cada una de ellas nos va llevando paso a paso a poder lograr los objetivos que como moderadores, como docentes, como proveedores de contenido tenemos. Así que el reto es crear un modelo de desarrollo instruccional antes de implementar cualquier curso. Así que gracias por seguir, por haber visto hasta este momento y estoy dispuesto a escuchar lo que tú me puedas retroalimentar respecto a este tema. Así que nos vemos a la próxima.